Te canto en tu ventana Más junto a ti, mi niña, serén tristes las flores Buscando en tu mirada el fin de mis desvenos Y de tus labios rojos el sí que tanto anhelo De mi alma enamorada borrar mis tontos celos Y junto a ti, mi niña, buscaremos el cielo Si con la luna te traigo serenata Pues con el sol te entrego toda mi alma Soy el salsontle que canta en tu ventana Te manda en cada nota su corazón que te ama Buscando en tu mirada el fin de mis desvenos Y de tus labios rojos el sí que tanto anhelo De mi alma enamorada borrar mis tontos celos Y junto a ti, mi niña, buscaremos el cielo Si con la luna te traigo serenata Pues con el sol te entrego toda mi alma Soy el salsontle que canta en tu ventana Te manda en cada nota su corazón que te ama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!